Miren hacia adelante, pierna derecha. Pierna izquierda bien fuerte hacia atrás, apoyando el peso en toda la parte del frente del pie. Bien, levantando brazos y como si quisiéramos jalar o tirar hacia arriba, brazos fuertes en forma de cactus. Y entonces acá toda la espalda está trabajando bastante. Inhalen, levanten, exhalen, bajen la rodilla de atrás. Entrelacen los dedos otra vez hacia el cielo, palmas hacia arriba. Una respiración más. Manos hacia el piso, atrás y quedarnos en plancha. Y quiero que exploren las manos un poquito. Conectar todos los dedos, las puntitas, hasta los nudillos. Y quédense acá con los brazos fuertes, como si tuvieran una pelotita así inflable entre los codos y no las quieren dejar caer. Una respiración más. Y atrás, Adho Mukha Shavasana. O pose del niño, si es que es necesario para tu cuerpo. Respirando una vez más. Exhalando, estirando. Esta vez, pierna izquierda hacia adelante, dejando la rodilla atrás. Y inhalando hacia arriba. Como sienten, las piernas son el fundamento de la pose. Y todo lo que pasa encima del fundamento es muy dinámico, pero a la vez muy suave. Como si estuvieran tirando de una barra, inhalando. Bajen los codos y abran los brazos como un cactus. Espalda fuerte, trayendo los homóplatos hacia el centro. Inhalando, entrelazando las palmas, levanten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!